Dios es un hombre con mi corazón, que te sumen nuestras voces Vení y cantar, siervo del Señor Alaberemos su nombre por el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios altísimo, que vive en toda creación Vení y cantar, siervo del Jehová Alaberemos su nombre por sinceridad Hermosa es tu alabanza, en los libros del corazón Que estén al pasar que cae el sol Vengan de la gloria, con nuestras vidas Reclamando tu amor y tu desgracia Caminando en ingeniería Te perdiremos, llevaremos Tu joya y salvación Es mi libertad, siervo del Señor Alaberemos su nombre por el corazón Hermosa Hermosa es la alabanza, en los libros del corazón Desde el alma hasta que cae el sol Vení y cantar, siervo del Jehová Alaberemos su nombre por sinceridad Hermosa es la alabanza, en los libros del corazón En los libros del corazón Desde el alma hasta que cae el sol Veniremos, llevaremos la gloria por nuestras vidas Reclamando tu amor y tu desgracia Caminando en ingeniería Caminando en ingeniería Caminando en ingeniería Te perdiremos, llevaremos Tu gloria y salvación Te daremos 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 Felicidad, desde el invierno, quemaremos tu gloria y salvación. Quemaremos tu gloria y salvación. Quemaremos tu gloria y salvación. Gracias.